La innovación es crear valor para los clientes, para los usuarios, para las personas. Y a pesar de todo lo que dice la gente que la innovación es riesgosa y que hay que arriesgar para innovar, lo cual en muchas ocasiones es cierto, estamos viendo que los líderes de mercado no ven la innovación como algo tan arriesgado, cuando tienen un conocimiento profundo del consumidor y de sus capacidades y le pueden llevar propuestas de valor que realmente son diferentes. Al final, las empresas no lanzamos al mercado ni productos ni servicios, en realidad lo que nosotros lanzamos, tenemos que entenderlo, son propuestas de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor que le estamos lanzando a nuestros clientes con nuestro proceso de innovación? Una propuesta de valor es como un regalo, es ¿cuáles beneficios le estoy empacando yo al cliente mis productos y servicios? ¿Cuáles beneficios? Al cliente no le importan las características, lo que le importa son los beneficios. Una de las razones que hemos investigado por las cuales los nuevos lanzamientos de nuevos productos, servicios y modelos de negocios fracazan, es porque no le llevan realmente algo relevante al consumidor, algo diferente, algo que les llame la atención. Después de estudiar las empresas más innovadoras en el mundo, nos hemos dado cuenta que existen tres factores claves del éxito en la innovación. El primer factor es tener una clara estrategia de innovación y crecimiento para todos los esfuerzos que uno haga por innovar. El segundo es tener un proceso robusto que le permita a uno transformar las ideas e innovaciones en el menor tiempo posible. Y el tercero es tener los sistemas, mecanismos, métricas y cultura que le permitan a una empresa mejorar sus capacidades para ser mejor innovador. Cuando digo mejor innovador es reducir la tasa de fracaso que existe hoy en la mayoría de las empresas. Si estás lanzando un producto innovador con tu fórmula, tienes que seguir una campaña de comunicación donde enfatizas el value proposition o puedes hacer lo que ha hecho Todd, que es realmente no han reinventado el producto, es el mismo producto para hombres y mujeres, de eso estoy seguro, pero van a por la emoción, no a por, oye, lo que te vendo es más conveniente. Yo creo que la publicidad es el precio que pagan las empresas por su falta de originalidad, por no tener productos que realmente le lleven noticias y valor a los clientes. Entonces a mí me parece que estos casos de innovación, literalmente cuando analizas y hablas con los equipos que trabajaron en esto, ellos dicen desde que encontramos el insight de cuál era el problema que tenía el cliente en su vida, agarramos esa visión y la llevamos en todo el proyecto hasta la comunicación. Literalmente, lo que pones en la comunicación es el insight que encontraste al consumidor. El mensaje que les quiero dejar es cuál es tu sentido de urgencia por la innovación. Muchas gracias. Aplausos Mario Aplausos 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 Gracias.